¡Comotor! ¡Tu mejor compañía! Les dejo el link del canal de él y pues vean amigos, esta empresa en la vida real tiene varios buses de estos, doble piso pues para la comodidad de los pasajeros y toda la cosa. Por allá tenemos el letrero de Wi-Fi, por acá tenemos la bandera y el letrero que dice Colombia, Comotor su mejor compañía y por acá el logo de la empresa. Vean amigos, bastante bonito Marco Polo que pues obviamente es la carrocería y pues ahora sí amigos vamos a proceder a entrar pues obviamente al interior de este y pues vean amigos por aquí hay una puerta que es por donde entran los pasajeros pero pues al comienzo vamos a ver por aquí el interior. No, pues aquí no se ve muy bien que digamos, entonces vamos a entrar por aquí, por aquí, por aquí, listo amigos, aquí tenemos la puerta esta que nos da acceso a los VIP, vean amigos los que viajan aquí, por aquí tenemos una nevera, bastante cómodo, o sea el primer piso se ve bastante cómodo, los puestos mucho más amplios se ve y toda la cosa. Ahora sí amigos procedemos a subir al segundo piso, estos cuentan con iluminación aquí en esta parte, por allá tenemos la ventilación del aire acondicionado, el logo de Marco Polo por ahí y nos vamos hacia atrás. Vean la cantidad de espacio, por acá pues tenemos otra neverita amigos, por si queremos tener alguna bebida ahí con buena temperatura pues simplemente se usa y listo amigos. Vean las pantallitas con las que contamos por allá arriba, pues bastante cómodo, en realidad se ve este bus, aparte pues ellos ofrecen auriculares, cobijas y otra cosa que pues olvido el nombre en este momento. Y listo amigos, ahora sí vamos a ver el interior del vehículo, veanlo, por aquí lo tenemos, los tacómetros, por allá pues tenemos ciertos controles y por aquí tenemos la puerta abierta porque todavía tenemos el vehículo apagado. Veanlo, veanlo, el aire acondicionado, ya por ahí tenemos el sistema de audio y por allá tenemos al copiloto, tenemos luz en el interior inclusive, vean amigos, ahí está. Y ahora sí vamos a ver la ruta del día de hoy, ¿desde dónde venimos? Venimos desde acá, desde Pereira amigos y la idea es llegar hasta Armenia, una ruta que en la vida real estos buses cubren. Así que pues sin más decir amigos, encendemos ese motor y escúchenlo. Estábamos aquí en el restaurante, pues obviamente vean amigos, es hora de almorzar, entonces paramos ahí a que se dieran un almuerzo los pasajeros y escúchenlo, ahí lo tienen. Un motor de 370 caballos de fuerza con una caja de cambios de 7 velocidades amigos. Vamos a apagar las intermitentes y nos vamos a salir, ay no puede ser, el GPS amigos, se supone que lo traigo allá. No, pero venga, nos vamos a ir con este porque ya luego de pronto me hace crashar el juego, entonces no quiero eso amigos. No quiero que se me crashe el juego y pues volver a abrirlo, entonces vamos a irnos con este GPS y arrancamos 289 kilómetros para llegar a nuestro destino. Vamos a ver si mañana en la noche hacemos un directo, ¿qué les parece? Un directo con este bus. Ahí está, sería bastante genial, ¿no? Sería bastante genial tener pues un poco más conocimiento sobre la empresa y pues esta es una carretera que según lo que me va indicando ahí, no estoy excediendo la velocidad, creo que máximo 90 cuando ya subo a 90 se empieza a colocar rojo, no amigos, ni así, ni así, vean. Pero pues bueno, nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más real posible y vean esa ambulancia como nos hace dar de miedo ahí. Vamos a tener que, vamos a tener el alto de la línea pero no precisamente en este mapa porque ya lo hemos traído, ¿no? Vamos a hacerlo en el otro mapa que tenemos de Colombia, uy esperen que ya lo revolucionamos mucho ahí y aquí nos salimos, ok. Y vamos a meter primera, ahí está, perfecto, otra vez primera y ¿por qué se demoran tanto? Ok, es que ya viene tráfico, entonces damos el bocinazo y ahí atrás viene un contrashuila, vean amigos. Estos buses también vienen aquí a mi ciudad, a mi ciudad Florencia. Ellos vienen a esta ciudad, los he visto y todo amigos, ahora sí vamos a meterlos por aquí. Y bueno amigos, ahí vamos, en quinta. El recorrido está bastante largo, o sea, tenemos un recorrido bastante largo, bastante pesado. Cuando estamos en vivo y en directo, pues no se nos hace tan largo el trayecto porque, pues al fin y al cabo estamos así, estamos dialogando entre todos, entonces no se hace tan largo. Pero en el momento en el que ya toca grabar, entonces obviamente estos recorridos sí se hacen un poquito más extensos y pues complejos, ¿no? Porque igualmente la carretera sigue siendo la misma, ¿no? Y aparte pues estamos viajando de día. Vean amigos, ¡qué empresa! O sea, desde niño a mí esta empresa me llamaba mucho la atención, inclusive. O sea, desde niño la única empresa que conocía era Komotor, no sé, porque el skin siempre se me ha hecho bastante bonito, bastante agradable el de esta empresa. Entonces sí, siempre he hecho eso, siempre la he tenido así como en el mayor reconocimiento. Y pues vengan, ya por aquí vamos a darle suave porque se puede correr más, pero es que ya después las curvas lo traicionan a unos 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Y obviamente en nuestro carril. ¡Ah! Ya no tenemos más velocidad. Ya no me acordaba de eso, amigos. Solo traemos hasta séptima y listo. Vamos a meter el freno por aquí en este pedazo. Vean, ahí vamos frenando. Ahí estamos. Ok. Siempre venimos de bien arriba, ¿verdad? Venimos de bien arriba dándole chancleta a estos Marco Polo, a estos buses que son buenísimos. O sea, son re buenos. Son los más vistos, inclusive su diseño de carrocería me gusta muchísimo. Se ve como deportivo y toda la cosa. Bueno, al parecer no viene nadie. Entonces voy a hacer lo que hizo el carrito de adelante. Pero a nuestro carril, obviamente. Al carril izquierdo. Porque si me metí al derecho podía tener un accidente con esta... Con esa Kenworth. ¡Ay! Pero venga. No, 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 no. Entonces me tenía que meter a la... A la derecha. Ok, 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 ok. Ahí estamos. Vamos a meter tercera. Y cuidado con los cruces. Siempre respetar las señales de tránsito. Todo esto es lo que debe tener en cuenta un conductor. O sea, de bus. Y más pues lo de... Bueno, lo de todas las empresas. ¿Qué les iba a decir? Entonces sí, eso siempre se debe tener. Vea, por lo menos esta carretera dice que a 80 kilómetros por hora. Y nosotros ya vamos por encima de esa velocidad. Sino que ya se hace un poquito... A ver, ¿tenemos control crucero? Creo que el bus sí cuenta con eso. Ah, claro, 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 claro. Solo que va subiendo. Entonces, si tenemos control crucero, íbamos a 80 kilómetros por hora, vean. Sino que ya ven cómo se hace de lento. Se hace de lento. Inclusive, pues, uno de los consejos que da la empresa Comotor, las precauciones, pues, es eso, ¿no? Respetar el límite de velocidad. Si el semáforo está en verde, aún así, si está en verde, hay que pasarlo con precaución. Si llevas la vía, también hay que pasar esos cruces con precaución. Todo eso, amigos. Los conductores de Comotor siempre tienen que estar muy experimentados en eso y tener el pleno control, pues, de la carretera y siempre manejar lo más prudente posible para llegar y para no tener quejas, obviamente, de los pasajeros. Ahí ya va excediendo la velocidad, pero en este momento no voy acelerando absolutamente nada, amigos. O sea, va ganando velocidad por sí solo porque es una bajada, vean. Aquí podemos apreciar que es una bajada y listo, 80 kilómetros por hora. Esa es la ruta. Bueno, la velocidad, pues, permitida en esta carretera y vean el trancón que se hace en la parte de atrás. Y ya ese de adelante se pudo meter. ¿Sí ven? Así se... El tráfico se maneja un poco mejor y acá ya voy a meter más acelerador porque tenemos una recta. Ya lo puse así con el control crucero. Ah, we madre, esperen que no tenemos más velocidad. No tenemos más. Ok, ahora sí vamos a frenar. Circasia, retorno. Ay, no, 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 no. Es por aquí derecho, es por aquí derecho. Ya me estaba confundiendo, amigos. Uy, no, yo creo que yo manejando un bus de estos en la vida real y en carretera... Ay, we madre, me tengo que echarle reversa a cada rato, amigos, porque con estas salidas así como que... Uy, venga, ¿y aquí para dónde tengo que agarrar? Siempre soy así, amigos. Siempre, o sea, y desde que inicie a grabar en YouTube siempre me ha sucedido eso de que quizá me confundo por ahí en unas partecitas. Y a ver, aquí vamos a bajarle el ritmo. Entonces me dejan allá abajo en los comentarios, amigos, si quieren que mañana hagamos un directo. Pero yo creo que sí, amigos. Yo quiero ver este bus en el alto de la línea por el mapa de zorro. Por el mapa de zorro. Ok, no viene nadie. No viene absolutamente nadie. Entonces, igual le bajé la velocidad como hasta 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora alrededor. Vamos a escuchar el motor. Me tocó frenar porque esta cámara no me da mucha confianza. A ver, pero es que también quiero hacer esta toma. Pero no, me va a tocar manejar desde aquí, amigos. Porque si no, le salgo pegando en algún lado. O sea, si le pego a un carro o me pego a mí mismo contra ese separador. Allá viene un carro. No sé si se alcanza a apreciar. Sí, sí, yo creo que sí. Ahí alcanzo a hacer el zoom para que ustedes vean de que en realidad viene un carrito. ¡Pues, por favor! 101 kilómetros por hora Ya vamos a bajarle entonces Porque más adelante tenemos una salida Ok, entonces vamos a dejar pasar este carrito azul Y ahí nos metemos nosotros ¿Vale? Ahí nos metemos nosotros porque aquí tenemos una salida ¡Armenia! Ok, hacia la derecha Apagamos la intermitente Creo que esto hasta trae retarder, amigos Pero esperen ¿Sí? ¿Sí? A ver, a ver, a ver Si traemos Eso es el retarder, amigos ¿Para qué nos ayuda esto? Esto también es algo que la empresa da el consejo Pero esperen que Esto no lo tengo Esto sí no lo tengo muy claro O sea, los controles de aquí de mi juego No lo tengo muy claro Otra cosa que nos dice Que nos da Que la empresa le da consejos a los conductores Es acerca de eso Otra precaución Que en las bajadas Usen el freno de motor Freno de ahogo O el retarder Para que Para no Pues para no desgastar obviamente tanto los frenos Es que ya tengo que meter esa configuración aquí en el volante Porque de repente la tecla no la alcanzo a mirar Y ya me voy a desconcentrar en el manejo Vean Es este Ahí lo llevamos activado Ya ven como las revoluciones empiezan a bajar Y ahí volvemos a subirlo Vean Esto nos indica que llevamos el retarder Lo más activado posible Y aquí Ya Lo tenemos en la normalidad Entonces Ya sabemos Si no que Ya ven me pasa esto amigos Me confundo de tecla Es que me Me sucede que me confundo de tecla Ay no me la puedo creer Me chocó Oigan ese cruce siempre me pasa eso ¿No? O sea Una vez venía con un camión también en esta parte Y venía así de lento Es que eso me impresiona Y vean Venía distraído Mostrándoles ahí la vaina del retarder Y resulta que pues venía así bien lento Cuando Pum Me chocó Pues claro yo llevaba la vía Pero pues como lo dicen Así lleven la vía Toca tener precaución de eso amigos Ya ven que los accidentes se pueden causar Es por el imprudente Uno puede ir haciendo las cosas bien Pero no falta el imprudente Que pues viene y pum Se atraviesa así de la nada Esperen amigos Yo voy a marcar esto aquí bien Para que nos llegue hasta el terminal O la terminal Ahí está 75 kilómetros para llegar a nuestro destino Ya estamos En carretera de doble línea amarilla Así que Pues aquí ya el miedo a rebasar es mucho mayor No, 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 no amigos No alcanzamos Sí O sea Así alcanzo Pero Lo adelanto allá en la curva Entonces no No quiero eso No quiero eso amigos Y pues ya vieron ahí El retarder El retarder El cual fue el causante de De ese accidente Ya me rayó el carro amigos Ya toca llevarlo al taller de Zitzelon Para que Me lo arregle Ahí estamos Vean Esas curvas que son súper pesadísimas Activamos Activamos el retarder Y no tenemos necesidad De estar Calentando los frenos Y ya amigos Para esto Para esto Vienen con esos dos frenos Y muy buena idea La verdad Porque esos vehículos Así bien pesados Y con los pasajeros Y saber utilizarlo ¿No? Saber utilizarlo en las partes Porque a diario Pues tampoco no O sea por lo menos En estas partes No es necesario Ni de llevar Ni el retarde Ni el freno de Ni el freno de motor activado Vean Porque es como un ascenso Nada más Controlar la velocidad Y soltar el acelerador Que ya el vehículo Hace el resto Cuando vamos bajando Entonces ahí sí Listo amigos Bueno yo no sé por qué Prendí esta intermitente No sé por qué carajos La encendí Y yo voy a encender Aquí ya las luces Prende motor Así sí tenemos Un freno motor Sí, sí amigos Se alcanza a escuchar O sea siento la diferencia Del sonido del motor Con el freno Sino que no sé No es como mucho La diferencia Pero sí Sí se alcanza a escuchar A ver Ah vean Vean, 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 vean Pónganle cuidado Ah pero es que me da miedo Mostrarles amigos Porque ya se alcanza a escuchar Porque ya se alcanza a escuchar Porque ya lo veo Con mi accidento Pónganle cuidado Por allá Ya ven la M esa Que nos aparece Seguramente pues Es como la que indica Freno motor Ahí lo llevamos apagado Ahí lo llevamos apagado Vamos a ver Ok, cuando alumbre Es porque lo llevamos Activado Ya ven La M del lado de acá No sé si ese sea El control en la vida real Y ahora escuchemos Si ven Sí, sí, sí amigos Ya ahí lo llevamos apagado Ahí lo llevamos apagado Y desde hace rato Yo pude haber rebasado Ese adelante Que lleva como ladrillos O algo así Pero pues no No he querido Ya ahora sí Lo vamos a rebasar Agarramos una buena velocidad Y luego Encendemos La otra intermitente Y vamos a pasarlo A la última velocidad Y nos vamos a meter A nuestro carril Vean toda la distancia Que tengo Y toda la libertad Que tengo para hacer el rebase Entonces por eso Obviamente Lo hice Y ya nos metemos Completamente a nuestro carril Freno de motor Junto con el retarder Qué buena combinación No tengo necesidad Ni de Ni de qué Ni de presionar el freno O sea Con eso Ya me basta Con eso Ya me basta Amigos Para Para poder hacer la maniobra Con tranquilidad Vamos a bajarlo a quinta Y hemos llegado Armenia Uy amigos Pero ya hemos llegado Bien tarde Seis y cinco Y arrancamos Desde la una y media Creo Ok Entonces aquí Vamos a frenarnos Y vamos a meter Segunda Y ya se nos puso Pesadito el día La visibilidad Para Para poder observar Allá El sol Hasta ahora Ya es un poquito Pesadito Ahora sí Vamos a meter Nuevamente el freno Ahí estamos Tomar Esto también Con mucha precaución Ayuda A los Pasajeros A viajar Con mucha más Comodidad ¿No? Porque pues si vamos A agarrar esto Así a la brava Pues obviamente No se va a dar Amigos O sea Va a saltar Súper horrible Entonces no Aunque pues Estos buses Estos buses Cuentan con una Suspensión Mucho más suave O sea A la hora de agarrar Este tipo de De policías Acostados O reductores De velocidad Son muy suaves Y pues venga Ahí encendemos La intermitente Derecha Y vamos a pasar Este policía Acostado El semáforo Está en verde Esperamos a que Pasen las ruedas De atrás Ok Y aquí Vamos a salirnos Y esto Es lo que Se llama El respeto A los conductores O sea El respeto Que le tengo A los conductores De buses Si Porque amigos Es que esto De medirse así O sea Una cosa es estar aquí En el videojuego Y otra cosa Es tenerlo en la vida real Yo creo que yo Manejando un carro De estos En la vida real Ay no de por dios O sea No es que en cada rato Me tengo que En todo lado Tengo que estar mirando A ver si Si estoy haciendo La maniobra bien amigos En cambio Yo he visto que ellos No Ellos nada más agarran Y mueven esa dirección Así Lo más de suavecito Y vean Ahí yo me metí Pero no sé En realidad Si me gustaría Como probar Un carro De estos En la vida real Para ver Que tal Si en realidad El simulador Sirve O sea Este El volante Y los pedales Sirven para aprender A manejar carro Pero yo no sé Si para aprender A medirse Con un carro De estos Porque por lo menos Yo siento que lo hago bien O sea A la hora de medernos En una parte de esta Siento que lo hago Bastante bien Pero en la vida real No lo sé Pues bueno amigos Hasta aquí llegamos Con este nuevo video Con la empresa Comotor Esta empresa Cómoda para el viaje Pues ahora sí Tenemos que abrir La puerta a esta Que pues Que lástima Que el bus No lo puede hacer Y ya Proceden a bajarse En los pasajeros Después de disfrutar Un excelente viaje En esta empresa Amigos Esto ha sido todo Nos vemos En la próxima Adiós amigos Adiós